¡Suscríbete! Frente a mí al señor Mario Castañeda, actor de doblaje, conocido por ser la voz de Goku. Si bien Mario Castañeda estuvo trabajando en varias películas haciendo la voz de Gene Carey, de Bruce Willis, de MacGyver, entre otros actores a los cuales, digamos, hizo la voz en latino, ¿no? Lo que se llama actor de doblaje, uno siempre lo recuerda por ser la voz de Goku. El sábado pasado se realizó un evento de anime en Bahía Blanca, en donde además de haber conocido en persona a Mario Castañeda, hubo stands de dibujantes, hubo también venta de merchandising, venta de cartucheras, tazas, pósters, mochilas, almohadones, billeteras, cualquier cantidad de objetos, tanto de personajes de cómics, anime, historietas, como también personajes de videojuegos. También había buffet muy económico, así que la verdad que fue una tarde muy linda. Faltaron algunas cosas, creo que si mal no tengo informado. Hubo un atraso con la llegada de Mario Castañeda, lo que llevó a un atraso general de las actividades, por lo que, digamos, lo que fue el karaoke, que, bueno, estaba planeado para esa fecha, no se pudo hacer. Hubo también presentaciones de chicos con cosplay. Y también, por supuesto, hubo coreografías de hip-hop, en donde la verdad que se pudo disfrutar de varias disciplinas. Y también hubo, estuvo el ejército de los chicos que peleaban con pintura, ahí con sus armas cargadas de pintura, peleando, jugando, obviamente, ¿no? En el patio de la escuela en la cual se llevó a cabo el evento. Quiero mandarle un saludo muy especial a Daniel Rodríguez, dibujante, que estuvo presente en la fecha en la que conocimos a Mario Castañeda. Y también a su compañero, Gianfranco Pipo. También dos talentos bayenses increíbles, que esperamos muy pronto poder conversar con ellos acá en Otro Día para hacer. Vamos a mostrar un poco de su trabajo, vamos a conocer un poco de la técnica que tiene cada uno a la hora de dibujar. Realmente trabajos excelentes. Y también, por supuesto, hubo mucha gente talentosa que también estaba vendiendo sus trabajos, con los cuales esperamos en algún momento poder conversar con ellos para conocer un poco de esta movida acá en Bahía Blanca. La verdad que fue para mí una grata sorpresa tenerlo a Mario Castañeda en frente mío, haber tenido la posibilidad de sacarme una foto con él, de poder tener su autógrafo y a la vez también de tener un saludo grabado con su voz. Es algo realmente muy fuerte. No puedo decirles que es la voz de mi infancia, porque en realidad yo, si bien mi hermano desde muy chiquito me decía que tenía que ver Dragon Ball Z, digamos que mi amor por Dragon Ball empezó el año pasado. Descubrí la serie el año pasado. Y bueno, obviamente me hice adicta a la serie, pero la verdad que en parte puedo decir que es la voz de mi infancia, porque las películas, cuando yo las miraba en latino, dobladas al castellano, la voz de varias películas que yo miraba, de Jim Carrey, de Bruce Willis, estaban hechas por Mario Castañeda. Así que de alguna forma puedo decir que Mario Castañeda fue parte de mi niñez. Así que la verdad se la pasó muy bien, fue un grato momento. Si bien hubo demoras en los horarios, no se respetó el horario que figuraba pautado en la villa, pero la verdad que se la pasó muy bien. No hubo disturbios, hasta donde yo sé, no vi ningún tipo de problema. Estábamos todos en lo mismo, digamos, todos queríamos conocer a Mario Castañeda. Y también, por supuesto, nos faltó el show, el monólogo de Mario Castañeda, en donde aparte de hacer algunos chistes en contra de Vegeta, que nos causó mucha gracia, todo entorno, digamos, cómico, también se lo pudo escuchar hacer algunas voces. Y la verdad que estuvo muy bueno, fue una charla de más de una hora. Así que la verdad que fue excelente el sábado pasado. Por supuesto, quiero compartir con ustedes el saludo que dejó Mario Castañeda. Y por qué no aprovechar la noche de hoy para escuchar un poco de la música de Dragon Ball. Así que vamos a escuchar en principio el saludo de Mario Castañeda. Y después, pegadito, vamos a escuchar dos canciones muy características de Dragon Ball Z. ¿Qué tal? Soy Mario Castañeda, la voz de Goku. ¡Hola! Soy Goku. Y quiero que sepan que Débora y Francisco son los dos Saiyajines más poderosos del universo. ¡Ja, ja, ja! Es cierto. Pero no importa, de todos modos les voy a mandar un saludo y un ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Adiós, Débora y Francisco. ¡Adiós! Acercándose el peligro viene ya, y para llorar no es el tiempo a orar. Ya siento sutil más y más la adrenalina, los héroes de la historia seremos. Realidad, tu sueño, voy sin serás, listo estoy para poder pelear, victoria tendré. Juega, niño, el poder nuestro es, hoy seremos Dragon Ball Z. Procura llegar al final y luchar con valor en los campos, deja las flores crecer, feliz. Acercándose tu destino bien y ya, deberás seguir siempre tu objetivo. Siempre mantendrás en tu alma la esperanza, para cumplir todos tus deseos. Combatir el mal es nuestra misión, con valor debemos enfrentar a todo rival. En el cielo, tú verás una luz y la fuerza, sembrará en ti. El día, niño, hoy, sin temor, el poder nuestro es, y seremos para siempre Dragon Ball Z. El día, niño, el poder nuestro es, hoy, sin temor, el poder nuestro es, hoy, sin temor. Un gran hombre sé que pronto serás, algo en ti veo que es especial. Un poder real, un poder real, un poder real. De convertirás en un gran rival, aventuras podrás disfrutar. El día, niño, hoy, sin temor, el poder nuestro es, y seremos para siempre Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Un poder real, un poder real. Dragon Ball Z. Dovido al huevo Bueno, toen Johnny, además de sí heb選嘉 a continuación, hay un poder grand�로, Con libertad puedes buscar hoy en el cielo azul, en el cielo azul que está, jure a un golpe de fronte en ti, como si un volcán hiciera una adicción, te grite un gran glacial, podrás ver de cerca un gran dragón. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré. Shalá, el Shalá, vibrante mi corazón siente emoción, haré una querida más. Shalá, el Shalá, no pienses nada, solo escuchas, sueños hay en tu corazón. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Gracias.